Música Muy interesante sobre el tema de inversión de proyectos públicos, no podemos hacer nada si no tenemos la capacidad económica para poder obviamente dotar a la policía a los que estábamos involucrados en el tema de seguridad ciudadana, los serenatos, las rondas vecinales tenemos que dotarles de sistemas de comunicación, por tanto la municipalidad muchas veces no cuenta con los medios suficientes para poder solventar todo el proyecto integral, porque no es un tema integral de todos los ciudadanos y acá el gobernante de Succionada nos está indicando que podemos hacer el pensamiento y tenemos que desnublar de tal forma el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana también de un visto bueno porque hacen un trabajo muy bueno monitoreando los sectores donde están más vulnerables el tema de seguridad en las ciudades. Dentro de ese plan de gobierno usted también ha priorizado esa picotea de seguridad ciudadana, ¿cómo lo va a desarrollar? Sí, efectivamente, tenemos un plan de seguridad ciudadana que tiene que ser desarrollado a través de un proyecto, a través de los proyectos se consigue financiamiento y ese es el interés que hemos venido a ver en la exposición del momento de Succionada para ver los proyectos de inversión pública. Si estos proyectos tienen que ser revisados por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y nos manifestó que no, es directamente con el FONIPRED, con este tenemos el perfil del proyecto con el FONIPRED, tenemos que ajustarlo un poco todavía con la policía y ver la magnitud general, entonces todos somos parte de la Seguridad Ciudadana, de la Seguridad Ciudadana y de la Seguridad Ciudadana y de la Seguridad Ciudadana. ¡Gracias!